¡Gol! 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 Tiene que cuidarse porque en cualquier momento San José puede marcar el segundo. Se viene Pereira, busca el segundo, el remate largo. ¡Gol! 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 Termina reivindicándose Héctor Rojas. Terminó mandando al fondo de esa pelota. Se viene San José para el despate, el remate largo. ¡Gol! 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 De San José. Las principales de este partido. Está Wildo, le pega directo al arco. Responde bien para Teche y saca por el medio. Se viene Rojas, contragolpea alto. Se está el Peque, busca de derecha. ¡Golazo! ¡Gol! Entendió que ambos fueron a buscar ese balón y dejó correr esa jugada. Va saliendo el conjunto alteño, pelota profunda para la araña. Se viene abajo la araña, mete al medio. ¡Gol! ¡Gol! San Bernardino de local está cayendo 4 a 3. Aquí Altos de visitante está ganando y se viene Edgar, se viene Edgar, se viene Edgar. ¡Gol! 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 Y gol! ¡Suscríbete al canal!